Música Con el objetivo de promover el pensamiento crítico y la generación de proyectos científicos tecnológicos en jóvenes Entre 14 y 17 años de la región de Herrera, Los Santos y Veraguas La Universidad Tecnológica de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Organizaron el Campamento Tecnológico Ingenia Tuverano Bueno, el Campamento Tecnológico Ingenia Tuverano es una actividad patrocinada por la CENACIT La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación En su convocatoria de Campamento Científico y Tecnológico 2017 Este evento consiste pues en promover o más que todo despertar el interés de los estudiantes Entre 14 y 17 años de colegios públicos y privados En edades de premedia y media Por el interés por la ciencia, por la tecnología Más que todo en este caso orientado a lo que es ingeniería y tecnología En esta primera versión del Campamento Tecnológico Ingenia Tuverano Organizado por el Centro Regional de la UTP en Azuero Contó con la participación de 25 estudiantes de colegios públicos y privados de la región Durante una semana, los jóvenes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos En diversas áreas de la ingeniería y la tecnología A través de talleres prácticos e interactivos Estos talleres son actividades en diferentes áreas temáticas Áreas muy atractivas para los jóvenes Como lo son programación, robótica, lo que es telecomunicaciones y energía renovable Los estudiantes más que todo van a estar aprendiendo a utilizar diferentes software Y diferentes programas Por ejemplo, el día de hoy, que es el día de la inauguración Ellos van a estar realizando actividades en el área de programación Programación, construcción de videojuegos, aplicaciones móviles y robóticas Fueron algunos de los temas desarrollados en este campamento Nosotros lo que intentamos es hacerle ver a los chicos Que nada más no es un verano para jugar o para videojuegos O para, qué sé yo, es un verano para aprender de ciencia Un verano para aprender de tecnología Es un verano para que, ok, esos videojuegos que jugamos en la casa Sepamos cómo hacerlo, sepamos cómo interactuar Y decirle a estos otros chicos que no pudieron venir al campamento Decirle, mira, yo sé hacer mi videojuego Esto fue lo que aprendí a hacer en el campamento Ingenia Tu Verano Y poder demostrarle o darle a ellos una nueva experiencia De lo que es la tecnología, que no es una cosa aburrida Que no es un asunto de cerebritos o que no es un asunto de Sino que todos podemos utilizar la tecnología de buena forma Y hacer ciencia Que es lo que nosotros pretendemos con este campamento tecnológico Con esta actividad, la UTP pretende desarrollar en los jóvenes Aspectos y habilidades importantes para su desarrollo La lógica, el trabajo en equipo, ingenio y creatividad son algunos de ellos Mi nombre es Danish Morales, soy del Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo de la Ciudad de Chitré Estoy participando del campamento Ingenia Tu Verano Aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá, en Azuero Y en verdad ha sido una experiencia muy grande Ya que estoy con personas que son muy amigables Y aprendo demasiado de las cosas que me gustan Por eso vine a este campamento Mi nombre es Mariana Domínguez Vengo del Colegio Manuel María Tejada Roca de las Salas Estoy participando del campamento Ingenia Tu Verano 2018 Me ha parecido una excelente experiencia Ya que he conocido cosas que en realidad Mi experiencia no llegaba a tal límite Y en realidad me gustaría mucho participar del otro año Es una linda experiencia poder participar de este tan excelente campamento Mi nombre es David Rodríguez Vengo del Colegio San Vicente de Paul de Veraguas Estoy muy feliz de participar en este campamento En estos últimos dos días hemos estado aprendiendo Sobre el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móvil, Android Y hoy se dio el tema sobre aprendiendo sobre Arduino Sobre una placa en la cual se pueden controlar A través de un código en computadora Se le pueden dar instrucciones Y es una placa de software libre y hardware Muy barata y es muy interesante Urbano Alain, director del Centro Regional de la UTP en Azuero Expresó que este tipo de actividades Busca compartir conocimiento y despertar el interés De los jóvenes de la región Por la investigación y el desarrollo tecnológico Ellos se van a entrenar La idea de ellos es que, como bien dice el campamento Ingenia Tu Verano Los estudiantes durante este periodo No es que van a estar allí nada más recibiendo enseñanzas Académicas, científicas, tecnológicas Sino que también la idea de ellos Que ellos puedan desarrollar al final pues un proyecto Y que este sea pues el inicio Para que ya estos jóvenes estudiantes Cambien pues su manera de pensar Tratando de que las cosas que ellos puedan desarrollar A corto plazo les pueda servir Tanto a lo personal Para que ellos sean personas de bien Como a su vez también que contribuyan Con los adelantos científicos y tecnológicos Y también en el área de investigación En la provincia de Acagráfico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!